Es una marca histórica, tanto en donantes como en trasplantes, que esto ha permitido que muchas personas que saben en lista de espera tengan una nueva oportunidad de vida. Ha crecido con respecto al año anterior, un 26% más, que esto hace obviamente que hagamos un balance, que sean números muy positivos para toda la sociedad que está esperando, para todos los pacientes sobre todo que están en una lista, que es una nueva oportunidad de vida. Y en ese informe también la provincia, nuestra provincia de Santiago del Estero, está ocupando también un lugar importante con respecto a esto del incremento de donantes. Así es, ha superado la media nacional de donantes. Santiago del Estero es una provincia que ha superado esa media nacional junto a otras como San Luis, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos. Entonces, bueno, tenemos que sentirnos como sociedad orgullosos de eso y de lo que significa donar órganos y dar vida, por supuesto. Siempre la pregunta está en a qué se debe este incremento. Yo creo que eso conjugan varios factores. Primero, el compromiso de un sistema sanitario que hace posible esto. También hay una mayor conciencia social en todas las personas cuando se dan cuenta que el acto de amor es el acto más sublime que pueden hacer, que es la conciencia social. También el trabajo de todas las ONGs a nivel país, por supuesto. Y a TIPSE, como siempre, pregonamos todo lo que sea donación y trasplante. Y también creo que la correcta aplicación es la ley 27.447, que es la nueva ley de donación de órganos y tejidos aquí en la Argentina. Creo que son muchos factores que se conjugan para que hoy hablemos de números muy positivos con respecto a donación y trasplante. ¿Cómo hacer saber si se quiere ser donante o no? Bueno, ahora tenemos la posibilidad de manifestar nuestra voluntad tanto positiva como negativa a través de la página web. Solamente con ingresar a la página del ENCUCAI, la persona manifiesta su voluntad y ahí queda registrado. Y sobre todo pedimos nosotros como ONG, como sociedad, que la gente se informe, que se saque todos los miedos, los tabúes con respecto al tema, que realmente cuando decide hacer un acto de donación es un acto altruista lleno de amor y que con eso da vida.